El tramo final de Argentina Noticias y en este último tramo llega el señor Guillermo Jeremia. ¿Cómo le va? Hola Jorge, muy buenas tardes. Vamos a ver si el tiro del final no sale. Como en el tango. ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Sabe qué? Uno de los debates que está instalado en la sociedad, incluso en estos días, es respecto del rol de la mujer en diferentes planos. Sobre todo porque sabido es que desde el escándalo de Alberto y Fabiola se ha vuelto a poner en tela de juicio el rol de la mujer, las políticas públicas relacionadas con la mujer, la victimización de la mujer. Y es una discusión en la que las mujeres, a partir de esa lucha, esa granola verde en busca de la igualdad de género, habían logrado conseguir instalar la idea de la igualdad. No la igualdad, pero sí la idea de la igualdad. Y parece que con este gobierno particularmente, y con cierta creación de sentido, se han retrocedido algunos casilleros en esa disputa. Hago esta introducción para hablar de un aspecto que es muy sensible en este presente, que está ligado con la distribución del trabajo. ¿Cuántas mujeres trabajan y cuántos hombres trabajan, por lo menos en el trabajo formal registrado? Y aquí hay números muy interesantes para repasar, y quiero detenerme particularmente en un rubro que está muy ligado con la vida de la Argentina productiva, que es el rubro agrícola o ganadero. Pero, le doy una referencia, Jorge. En datos del año 2023, el empleo registrado público, ya vamos a ir a eso, ya se los pido, gracias compañero. En el año 2023, del empleo asalariado público y privado, el 46%, 46% era de mujeres. O sea, de cada 10, de cada 100 empleos públicos y privados registrados, no estamos hablando de lo informal, que es muy difícil categorizarlo, había 46 mujeres empleadas, mientras que 64 hombres empleados. Esto es en el promedio, pero claro, el promedio no refleja las realidades por sectores. En el sector privado, en el empleo de las empresas privadas, ese 46% de promedio baja a 38%. Es decir, que el sector privado, al año 2023, tenía el 38%, 38% de mujeres empleadas, de manera formal registrada. Pero cuando nos pasamos al ámbito público ahí, ese 46% de promedio se transforma en un 61%. En la actividad pública, recordemos que la actividad pública incluye, por ejemplo, la policía, las maestras, los que están en el ámbito de la salud pública, a todos los ámbitos, ahí son mayorías de mujeres, con un 61%. Ese dato contrasta mucho, contrasta mucho, ese 46% promedio, con el dato que les mostraba a mis compañeros con la placa. Porque según la estadística de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en el país, el 12,7%, 12,7% de mujeres están relacionadas con explotaciones agrícolas ganaderas. 12,7. Mientras que el 87,3% son varones. Es decir, que en la categoría de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, más la pesca, se compone una participación en la mujer del sector asalariado del 12,7%, lo que parece, en términos estadísticos, muy bajo. Un sector que todavía está muy lejos de lograr la igualdad de género. Vamos a pasar a la próxima placa, que está relacionada con la remuneración. Aquí las mujeres vienen recortando diferencias, como se dice habitualmente, aunque siguen por debajo. En el 2021, la remuneración promedio mensual en las mujeres era de 70.000 pesos. Pasó a 125.160 en el 2022 y en el 2023 fue de 295.596. Para igual periodo, los varones en el 2021, 82.000 pesos, las mujeres 143.000 y los varones en el 2022, 143.000 y en el 2023, 326.000. La variación en el 2021 era del 15%, en el 2022 del 13% y ahora salarialmente están cada vez más cerca. Hay un 9%, pero sigue habiendo casi un 10% de diferencia de los ingresos. Pero vienen recortando esas diferencias. En el caso de las explotaciones agropecuarias, existe un fenómeno muy interesante, que lo vamos a ver en el siguiente cuadro, que la mayoría de las mujeres son responsables de ese universo chiquito del 12%, del 12,7%. La mayoría de las mujeres, el renglón de abajo, el 22% de ese universo de mujeres que están relacionadas con el campo, son las responsables de explotaciones agropecuarias de hasta 5 hectáreas. Hasta 5 hectáreas. Mientras que, vean ustedes, como el acumulado de 200 a 500 hectáreas hacia abajo, es decir, las explotaciones rurales chicas son mayoritariamente las que se les da en administración a las mujeres o que ellas toman las riendas del negocio ganadero, agrícola y lo llevan adelante. En lo que respecta a los porcentajes de grandes explotaciones agropecuarias, agrícola y ganadera, que serían aquellas que tienen de 10.000 o más hectáreas, solamente el 0,5% de aquel universo de 12,7%, 12,7% de mujeres, es la que administra grandes extensiones. Es decir, que hay un sentido discriminatorio endógeno también. No solo son pocas las mujeres que en el campo administran, son las encargadas de llevar adelante las explotaciones agropecuarias, sino que a su vez tienen una discriminación interna que son las que administran las superficies más chicas, las grandes extensiones de las más o menos 210.000 explotaciones agropecuarias que reveló el último Censo Nacional Agropecuario del año 2022. De las 210.000, solamente el 0,5% de las mujeres explotan las de más de 10.000 hectáreas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pero que hay un amplio recorrido, amplísimo recorrido, Jorge, por realizar en torno de la igualdad de género en el sector agrícola y ganadero. Eso quiere decir que hay una postal de diferencia entre hombres y mujeres que no sea importante el rol de la mujer. Usted seguramente, como yo, que venimos del pueblo, sabemos que las mujeres en los campos, por más que no estén a su nombre en los campos, por más que no figure la mujer, me acuerdo de mi abuela, que mi abuelo era tambero, tiene un rol determinante, fundamental, en la explotación tambera. Figuraba a nombre de mi abuelo la explotación del tambo, porque no eran dueños, sino que eran los que hacían el trabajo de tambo. Pero el rol de mi abuela, yo lo recuerdo, como muy trascendente, trabajaba a la par de mi abuelo. Que no esté nominalmente reconocido no quiere decir que no sea importante. Y además es muy desigual a lo largo de todo el territorio argentino, de norte a sur y de esto a este. Voy a ir por provincia rápidamente para ver cuántas mujeres son las que gestionan explotaciones agropecuarias según por provincia. Y va a ver cuál es la diferencia mayor. En el tope, en la provincia de Jujuy, el 42% de las mujeres de las explotaciones agropecuarias de Jujuy están a cargo de las mujeres. Después, Santiago del Estero 29, Tierra del Fuego 28, Salta 28, Corrientes 25, Catamarca 23% de las mujeres, San Juan 21, Chubut 21, Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires 21, Santa Cruz 20, Neuquén 20, Formosa 20, Mendoza 19, San Luis 18, La Rioja 18, La Pampa, Río Negro, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, 17% de las mujeres son las que están a cargo de las explotaciones agropecuarias gestionadas por ellas. Y en el fondo de la tabla, Tucumán, 16%, 15%, Chaco 1% y la provincia donde menos las mujeres gestionan las explotaciones agropecuarias es la provincia de Córdoba, con el 14% de las mujeres haciendo esa tarea. Los cordobeses, particularmente, tenemos ahí una asignatura pendiente con, en un sector agrícola ganadera, encontrar la igualdad que se ha encontrado buscando un equilibrio que no es pleno con otros sectores de la economía argentina. Y con esto cierro. Son las mujeres las que estando en el campo muchas veces han salvado el futuro del campo. Recordemos que en nuestra provincia de Córdoba, en el sur de la provincia de Córdoba, a finales de los 90, a principios de los años 2000, surgió un movimiento de mujeres en defensa de los campos para evitar que los campos se remataran. Eran ellas las que se plantaban cuando venían desde los bancos a tratar de ponerle la bandera de remate a los campos. Fueron las mujeres las que salieron a defenderlos. Después vino la época del kirchnerismo. Se le dio una solución a los productores agropecuarios que estaban endeudados. Pero fueron las mujeres las que se hicieron protagonistas de esta historia. Bueno, una interesante manera de interpretar un sector que por estos días, desde agosto en adelante, está mostrándose en el encuentro campo-ciudad. Porque ha empezado desde Palermo la época de exposiciones. Y ahí seguramente veremos a muchas mujeres relacionadas con el campo. Pero todavía no estando al frente de las explotaciones agropecuarias. Bien. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Muy amable. Hasta mañana. Hasta mañana.